¡Hola a todos bichejos! ¿Qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos el room tour febrero 2021, por aquí veis a Adán que está haciendo vuelos por encima de nosotros y a Vania que se va a meter por ahí en la jaula y bueno vamos a ver cómo está la jaula de las cobayas, que es de ellas. Adán que no nos va a dejar en paz, ya lo sabemos, esto ya conocemos a Adán, ya conocemos a Adán, así que no nos va a sorprender nada y os voy a enseñar a las seis aves de la habitación. Bueno, por aquí hay Adán que ya sabéis que es suyo, incluido las palomas que hay debajo, todo es suyo, ¿vale? Todo es tuyo, ¿verdad, Adán? Sí, todo es suyo. Bueno, por aquí harán este que veis aquí es Einar, ¿vale? Con su alita rota. Por aquí está Thor, por aquí está Denver, por aquí está Snow, todos estos acogidos, ¿vale? que se liberarán en cuanto se pueda y por aquí está 11, ¿vale? Y ahí es donde vive Arán, que ellos sí que son adoptados fijos aquí de la casa. ¿Verdad que sí, Arán? Que todo es suyo, ¿eh? Esa jaula es suya, ¿vale? Lo tenéis claro, ¿no? Vale, que no se os olvide. Y estas también, estas también son tuyas, no te preocupes que ya nos ha quedado claro, no te preocupes. Voy a enseñaros cómo he puesto la jaula de las cobayas porque hay novedades, os tengo que contar varias cositas. Así que vamos a empezar, por ejemplo, por el tercer piso. Bueno, voy a intentar enseñároslo sin quitar la jaula porque la verdad es que pesa bastante, sobre todo por la tolvita esta que le tengo a Arán de comida. Entonces voy a quitar esto y voy a ver si os lo puedo enseñar sin quitar la jaula que últimamente estoy pudiendo, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, por aquí podéis ver el piso de Sakura. Bueno, por aquí la tenemos, vamos a verla. Hola gordita. Bueno, este mes sí que sí es el último que usamos la casita fresa porque ya hay que jubilarla, chicos. Me da mucha pena, sí. Y a ella es que le encanta, pero bueno, intentaré comprar algunas así similares porque le gusta un montón. Os enseño el piso y ahora os cuento las novedades que hay con Sakura. Aquí le he puesto esta camita, ¿vale? Que le he puesto aquí esto, que es una tela de la cosa que se quedan los pelos pegados súper fácilmente y todo. Bueno, realmente era una bufanda y es para que le cueste menos subir, ¿vale? Porque como les cuesta un poquito, pues así es más fácil. Y aquí veis el comedero de pienso. Este es el de la comida. Está todo ya un poco más desordenado porque hace varios días que le limpié la jaula, ¿vale? Entonces pues ya está más tocada. Por aquí está la botella de agua y luego, perdonad mi fatiga, ¿eh? Voy a intentar ir haciendo paradas para no ahogarme mucho. Ya sabéis que tengo, llevo unas semanas que tengo problemas para respirar porque he pasado el COVID y tengo unos problemas respiratorios. Por eso estoy tan fatigada, ¿vale? Bueno, por aquí esto es alfalfa que le he puesto aquí porque la verdad es que se la está comiendo súper bien. Por aquí le he puesto este túnel que, bueno, la verdad es que está usando un montón. Yo pensaba que, bueno, pudiendo ir por allí, digo, no lo va a usar, pero sí, la verdad es que lo está usando bastante. Y bueno, ahí la veis, a ella, en esa casita fresa. Aquí le he puesto el iglú que también ella lo estrena este mes, que nunca la había usado y la verdad es que lo está usando muchísimo. Está dividida entre la casita fresa y el iglú. Es que la casita fresa le gusta demasiado, me da mucha pena tirarla, pero es que de verdad que ya es un trapo que tengo que coger con una cuerdecita porque si no es que de verdad es un trozo de trapo. Y bueno, pero yo creo que hay que jubilarla ya a la pobre, creo yo. El mes pasado lo iba a hacer y me dio pena, pero yo creo que este ya sí que sí. Y bueno, aquí le he puesto una enera, aquí ya veis muy grande, y le gusta un montón meterse ahí abajo. Vale, os voy a contar cosas. Sakura ha estado malita, ¿vale? Ha estado mal porque, a ver, que no se le ve. Sakura, no se te ve con tanto heno, con tanta casita, con tantas cosas, no se te ve, gorda. Bueno, ahora mismo estás muy bien, está perfectamente, está normal, pero hace un par de semanas o tres, creo que ya hace tres, tuvo una hemorragia uterina bastante grave y, bueno, es como si hubiese echado el endometrio, para que os hagáis una idea, las mujeres van a entender a lo que me refiero. El caso es que parece que he hecho lo que puedo ser un mioma uterino. Nada, estuvo con antibiótico y pues con medicación también, por si podía ser una infección. A ver, Sakura, pero no te escondas, que si no, no te ven los bichejos, chiquitita, asómate. Está tímida hoy. Pues me asusté un montón cuando lo vi porque pensaba que podía ser una piometra, y una piometra normalmente pues hay que quitar el útero después de curar la infección por lo mal que se queda el órgano. Y, claro, una cobaya ancianita, pues imaginaos, ¿no?, pensar que le tenían que operar. Pero, bueno, la verdad es que, nada, estuvo como dos, tres días sangrando un poquito. Bueno, cuando es un poquito digo, es bastante, ¿vale?, pero comparado con el día que tuvo la hemorragia, pues no era nada, ¿vale?, pero sí que es verdad que sangraba, sangró bastante. Y, nada, estuvo tomando ese antibiótico, un montón de cosas para subir las defensas, vitaminas y de todo. Estuvo tomando un montón de cositas y, nada, no se le volvió a repetir, no pasó nada. Y así que si le vuelve a pasar, evidentemente, pues habrá que hacer un estudio. El problema es que cuando le pasó la veterinaria de exóticos no iba a estar hasta cuatro días después, ni siquiera de urgencias, así que, pues eso. Así que solamente encontré, pues, un veterinario de perros y gatos que me ayudó lo que pudo, pero, en fin, pues eso, que no era suficiente. Y, bueno, no la ha vuelto a pasar, así que parece ser que pudo ser eso un mioma y que ya no le vuelve a pasar. Pero si le vuelve a pasar, pues habrá que hacer pruebas y cositas a ver si puede estar teniendo algún problema, ¿vale? Y, bueno, por eso mismo es uno de los motivos por el que este mes, como veis, solo tiene un piso. Acordaos que los meses anteriores, mira, va a salir, ya os comenté, mira, por ahí va, ala, se va a dejar ver un poco, ¿eh? Tampoco mucho, pero, bueno, un poco, veis ahí su culo. Meses anteriores ya os expliqué las dudas que tenía sobre si dejarle a Sakura solamente un piso, porque ella no estaba usando ya tanta jaula, ¿no?, por su problema ya de movilidad y todo eso, y le costaba muchísimo subir y bajar la ramba. Pero el mes pasado, pues le dejé, pues eso, el piso de abajo, pero apenas lo usó. O sea, es que a lo mejor ahí no estuvo ni tres horas, ni tres horas estuvo en todo el tiempo que en todo el mes, digamos. Así que teniendo en cuenta que no usa ya otros pisos, que no sea el principal, que es donde yo le tengo la comida y todo puesto, y también con lo que le pasó de la hemorragia uterina, la verdad es que también me da miedo que haga esfuerzos, ¿sabéis?, por si tiene más, y al hacer el movimiento brusco de subir las escaleras, pues le pueda volver a pasar, ¿sabéis? Así que, bueno, de todos modos es que ya no bajaba, ya os digo, no estuvo ni tres horas en todo el mes en el piso de abajo. Se ha juntado todo y creo que ha sido el momento, así que solamente va a tener este piso. Yo la veo a gusto, la verdad es que es que ya tampoco se está moviendo mucho más. Y nada, pues ahí se está quedando frita. ¡Chacuri! He puesto aquí la tercera, porque ya como tampoco salía ya por la habitación, pues las veces que salga la saco yo, ¿sabéis? Y ya está, lo único que he hecho es que hay un agujero, he puesto como una tapa, ¿vale? Y ya está, para evitar que no haya ningún accidente ni nada, como una baldosa, ¿vale? Bueno, ahora mismo no me sale, pero sí, está tapada. No os preocupéis que ahora Sakura ya está perfecta, ¿vale? De hecho, Sakura es que en ningún momento estuvo mal, o sea, es increíble. O sea, no sabéis el pedazo de hemorragia que tenía, no os lo imagináis. Y ella estaba como si nada, comiendo, sin dolor, sin nada, o sea, increíble. Y ya sabéis que estos animales, en cuanto sienten dolor o están un poquito mal, enseguida dejan de comer y están mal, o sea, que no lo sé, que también es que Sakura es súper fuerte, pero que es que ya no estaba mal, ¿sabéis? Es que ya no le afectó, digamos. Lo que sí le pasó es que justo en ese momento que yo me di cuenta que yo la saqué de la jaula y me di cuenta que estaba sangrando, pues tenía, bueno, el tejido este que os digo que expulsó, lo tenía taponando la, bueno, pues toda la zona genital, que es que ellas lo tienen todo ahí juntito, como bien sabéis, así que la pobre tenía eso ahí como taponado y no podía hacer pipí. Claro, eso fue lo más grave en realidad, porque justamente cuando le limpié y le quité eso, que le estaba obstruyendo lo que es la uretra, la pobre hizo tres pipís seguidos y estaba hinchadita y era de que la pobre no había podido hacer pipí. O sea, eso fue lo más grave que podía haber sido, bueno, menos mal que la saqué de casualidad, porque ya estaba bien, que es decir, que a veces es que, bueno, llegas a tiempo y las cosas pasan por milagro. Pero bueno, que ella, ya os digo, comía sin dolor, perfectamente, ¿sabéis? Como si no le estuviese pasando nada. Así que para ella lo malo ha sido tener que estar con tanta medicación y todo eso. Venga, voy a descansar unos minutillos y ya les enseño el piso de abajo. La otra ha sido un segundo, pero bueno, ya he descansado, me he tomado mi inhalador y estoy mejor. Vale, perdonad que sé que es molesto escuchar a alguien hablar fatigado, pero de verdad que ahora estoy súper bien, pero es que no puedo hacer otra cosa. Mira, os quería enseñar que estuvimos el mes pasado hablando sobre este bebedero que a mí me ha decepcionado un montón porque yo pensaba que no iba a gotear y es que gotea más que el anterior que tenía. O sea, es verdad que gotea más o menos como este, pero el otro que tenía normal de bolita goteaba menos. Mira, no sé si se aprecia, no se va a apreciar, pero es como que se queda una gota ahí alrededor y se cae. Bueno, y esto no es lo veis mojado, pero yo esto lo tengo que estar cambiando constantemente porque se moja muchísimo, ¿sabéis? Así que bueno, no sé, no sé si esta válvula apretándola o algo hará algo, no sé. Si tenéis este bebedero, ¿sabéis si se apreta esto? Que yo creo que no se puede apretar, pero bueno. ¿Sabéis si apretando esto, no sé, deja de gotear o hay alguna otra fórmula mágica? Porque me dijisteis lo de que lo llenara hasta arriba, pero es que este tipo de bebederos no funcionan así, porque como no tienen vacío, no es que tienen tapa aquí arriba, pues da igual, aunque haya aire dentro, ¿sabéis? Porque el aire, esto no es hermético, entonces no soluciona, da igual que haya más o menos agua, ¿sabéis? No sé, bueno, si alguno lo tenéis, porque lo mismo soy yo que estoy cometiendo algún error, ¿sabéis? Pero, vamos, que más sencillo el mecanismo no puede ser. Y bueno, la verdad es que en principio no volvería a comprar otro como este, ya me imagino que compraría uno normal de bolita, porque creo que gotea menos que este. O no sé, como os dije, igual es la inclinación, pero yo creo que está recto, no lo sé. Igual es por la jaula, por el tipo de jaula y que la inclinación es distinta, no lo sé. Bueno, yo os lo dejo ahí, ¿vale? Porque sé que algunos también tenéis la duda de este tipo de bebederos, y yo, mi experiencia de momento, no ha sido muy buena. Bueno, ahora vamos a la planta baja, ¿vale? Esta es la que se accede desde el suelo, y ya estáis viendo por ahí a Akari. Y bueno, efectivamente, estos dos pisos, pues ahora son de Karma y Akari, ¿vale? Porque ellas, pues sí, lo están usando, y como ya os he explicado antes, Sakura no podía. Así que, bueno, nada, les he puesto esta casita, que ellas, pues también es la primera vez que la usan, aunque tiene un montón de tiempo la casita, pero para ellas es la primera vez. Akari, gordi, ven, sal, ven, que te vean los bichejos, ven. Ven. Sal, gorda, sal. Bueno, ahora saldrá. Bueno, ahora les damos una chuche y ya verás cómo salen. Pues nada, que les lleno ahora en invierno, las casitas se las lleno con un montón de heno, aunque ahora ya la han chafado, se la han comido, porque ya os digo que hace a lo mejor unos cuatro días o cinco días que hice la limpieza de la jaula. Entonces, claro, ya no está tan arregladito, ¿no? Pero les pongo mucho heno dentro de las casitas, para que, pues como es invierno todavía, pues para que estén más abrigaditas, ¿sabéis? Para que como que se puedan hacer sus nidos y a la vez comer. El comedero, que esta mañana se han dejado un poco de pienso, no sé por qué, milagro de la vida, porque ellas son unas glotonas, pero sí, se han dejado un poquito. Y aquí el de las verduras, ¿vale? Que esto aquí no dejan ni el rastro. Entonces, lo pongo por la noche. Y bueno, por aquí tienen el bebedero, que este también gotea, ¿vale? O sea, que no goteaba, era el otro de plástico que tenía. Este también gotea, pero gotea incluso menos que el otro. O sea, gotea menos que el otro, pero también gotea. También es verdad que este tiene una posición, porque es verdad que este es más complicado, que esté recto y todo el rollo. Pero también gotea, ¿eh? O sea, es que creo que bebedero perfecto, pues no. Pues no, ¿sabéis? Y bueno, por aquí les he puesto esta casita. También para ellas es la primera vez que la utilizan. Y esta es la que tiene la rampita con la terracita aquí arriba. Está adentro Karma. No sé si la vamos a ver. Mirad, ahí está. Hola, Karma. Hola, Gordi. ¿Qué pasa? Esperad, que Arán se ha metido. Mirad. Todo es suyo, ¿eh? Todo es suyo. Arán, venga, sal. Sal. Que cierre la puerta. Tengo la puertecita esta que la cierro cuando él está suelto, que es casi todo el día. Porque si no, se mete y le puede picar a Sakura. Entonces a las otras no les hace nada, pero esta a Sakura sí que la ha picado. Ven aquí, sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Mira. Y Vania también. ¡Gordi! Odri nunca viene. Odri nunca aparece por aquí. Pero Vania de vez en cuando se pasa a saludar, por lo menos. Bueno, pues ahí está haciendo ella parkour. Gordita, que también está malita. La pobre. Pero bueno. A ver, estoy esperando a que me llame la veterinaria para darme los resultados del análisis. A ver, ¿qué es lo que tiene? Gari estaba bebiendo y sin querer se ha asustado. Estaba ahí bebiendo agüita. Bueno, pues esta casita tiene esta entrada y luego sabéis que por allí tiene otra, ¿vale? Que hace L. Y luego debajo de la rampita esta, pues también tienen aquí un pequeño sitio para esconderse. Pues os voy a enseñar lo que tienen, ¿vale? Que ya os digo que sí que están subiendo, aunque están haciendo más vida abajo. Bueno, por aquí la verdad es que dejé esto, que es lo que le puse a Sakura, porque es que no lo llego a usar. Le cambié todo el eno, todo lo que tenía adentro, se lo cambié, pero no cambié, digamos, lo que es la cajita. Y aquí les he puesto esto con eno. Esta camita que tienen que saltar desde aquí, ¿vale? De momento no las he visto usarla. Ya veremos a ver, pero es que tampoco están explorando mucho este piso de momento. Por aquí tienen camita, que esta sí que las han usado. Otra camita esa que es solo con tela. Y aquí pues tienen el espacio de esto que es la enera, ¿vale? La enera grande. Bueno, a ver, momento chuche. A ver, a ver cuánto tarda en venir Karma y Akari. Así la llamo yo cuando le voy a dar la comida. Toma. Venga, no os asustéis. Se asustan de los focos y la cámara. Toma. Y bueno, ellas están perfectas, ¿eh? Ellas sanísimas y sin ningún tipo de problema. Esta es una sinvergüenza, ya sabéis. Calmita, que apenas te hemos visto, chiquitina. Están gordísimas, ¿eh? Las dos. Bueno, vamos a darle a Sakura. Toma, Saku, cariño. ¿Ves la casita? Es que no tiene ni forma. Toma, gordi, toma. Toma, y harán mientras me está picando en el pelo. Toma. Toma. Muy bien. Esos son sus premios de derecho de imagen, ya lo sabéis. Bueno, pues nada, bichejos. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya dado alguna idea para vuestras jaulas. Perdonad de nuevo mi respiración. Y nada, no olvidéis suscribiros también si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.